y miren aquí tienen de descuento varias cosas con descuento hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy venimos aquí a una tienda que está dentro del mall porque pues este estamos pensando que pues en estos en estos fechas no siguen estos días verdad pero en estas fechas a lo mejor va a ir mi esposo para méxico y entonces este vamos a ver a ver si encontramos algunos pantalones que sean de su agrado y pues les vamos a compartir un poquito de la tienda donde vamos a ir y está dentro de el mall hay demasiadas tiendas pero pues ahorita vamos a ir solamente a una y es de esa de que les vamos a compartir un poco la ropa para que la gente que nos mira de otro lugar pues mire y se dé una idea de los precios de las tiendas acá porque en pantalón acá cuánto salimos barato ya o aquí y si salimos barato ya hay que me dejen para comprar no comprar mucho si más o menos este en cuanto cuesta un pantalón de la misma marca allá y cuánto le cuesta aquí les vamos a ir compartiendo pero miren aquí siempre está lleno de gente si 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 porque la tienda está de aquel lado aquí estamos aquí es muy grande esa pinche plaza hay muchas tiendas de todo victoria secret está adentro está la apple store también hay muchas tiendas aquí adentro si su puta madre me acabo de cortar ahorita el pelo ahorita vengo de lo cortamelo y no no me gustó el pinche corte parece que me lo hicieron a jalones jajaja el menos de dos minutos ya te la habían cortada si y cobraron y luego a otra me enojaron para la chingada y caro cobraron 20 dólares cuando fui a méxico me lo hice ya cobraron 50 50 pesos 50 pesos y aquí cobraron 20 pero mira antes me hubieran pagado por por dejarte por haberse enseñado por haberse enseñado en mí sabes que te lo cortaron por contrata jajaja ya acá por lo lado de la oreja con que me dejaron como que está creciendo disparejo aquí era aquí una parte que me siento más largo pero pues en otra en otra ya no me vuelven a agarrar esa peluquería cuando uno se corta el pelo como que pierde fuerza y eso es como que le dan hasta sueño me andan dando sueño bueno pero pues como quiera crece no se va a quedar así y luego pues no duele si se doliera igual a chingada ahorita me viene en un pulguerito es en esta entrada aquí le dan bueno pues ahorita les mostramos un poco vamos a ver que se nos pega ahorita aquí en estas tiendas y ahorita les mostramos y vamos a entrar por esta tienda ahí te puedes tomar una foto y te cobran vamos a entrar a esta tienda vamos a entrar a estar mira la verdad a checar puedes parar a ¿Está bien? Los zapatos. ¿Cómo se llaman esos? Las pantuflas, zapatos. Vamos a dar toda la vuelta para allá y acá están los pantalones. Bueno, primero ahorita vamos a lo que venimos. Esta área es donde están los pantalones. ¿Dónde vais? Vamos a ver. Aquí hay de diferentes. Miren, estos tienen bolsas en los lados. Vamos a ver. Miren, hay de muchos. Aquí puede ser un uno, ¿no? ¿Está bien ancha de abajo? Está bien ancha de abajo. Y ahora miren, esto es bota normal. Hay de diferente, de diferentes. Vamos a ver este otro lado. Aquí. Oh, miren, aquí están estos cafés. Mira estos de acá. Bueno, pues vamos a ver. ¿Estamos abiertos en el espacio? Tem muchas horas ya. ¿Estamos abiertos? Sí. ¿Estas abiertos? ¿Estamos abiertos. ¿Estamos abiertos? Claro, ¿estamos abiertos a la nación? ¿Estamos abiertos. quinezas y yo estiro está como igual 60 dale la vuelta 69 50 con los taxis te salen como unos 72 dólares 73 entonces es más caro este igual 69 pero con taxes es que aquí aquí cobran taxes 23 aquí está ya ¿cuánto es este? este es de Rocío? si es otra tela pero está bien si creo que todos están al mismo precio no no si este está ahí no ves tu color chéjala yo ¿quí está? ¿qué hago? ¿tres? esos tres, ¿no? pues ya sé que me quedan porque me aluminan si pues ya sabes que son de estos vais vamos a dar la vuelta por allá a ver si me ahorran vamos tienen el mismo precio y es que tienen descuento un 30 de descuento de descuento de descuento bueno vamos a a darle la vuelta por este otro lado ok 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 acá hay más chambarras ¿qué cuestan esos? ¿180? ¿160? 160 o está 160 y está 180 y son de la marca buena marca buena marca esta marca yo la de Timid y es buena marca ¿no? no no los pantalones ¿de dónde los dejé? aquí oh ya me los llevo ahora los voy pasa muy bueno y miren aquí tienen de descuento varias cosas con descuento para hacer ejercicio como pueden observar pues estas tiendas venden pura ropa de marca por acá joyas pues vamos a dar vuelta por acá prendedores o son de mujer sí ¿sí? ¿sí? sí esta área es de mujer Y pues ya salimos Solamente pues agarramos 3 pantalones Y la chamarra Pero nos dieron Algo de descuento Así sean 20 dólares Pues 20 dólares son 20 dólares Y pues hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy No olviden suscribirse A activar la campanita de notificaciones Para que les avise Cada vez que subamos un nuevo video Aquí al canal Soy Vanessa y nos vemos En un próximo video Bye